Os voy a enseñar estas cositas que son un poco difíciles de ver en la web entonces mejor en persona Mira, esto es un cuadro enmarcado que te viene así con el marquito y un poco de passepartout y lo colgas en la pared y listo Luego tenemos este otro cuadro que es de cristal templado esto es como así muy mate y esto es súper brillante Este es más gordito Y este también Viene ahí para colgar en la pared súper fácil y ya está Es que yo tengo por ahí para enmarcar un taco de cosas que se quedan ahí y nunca los enmarco Y luego nos acaba de llegar este que no se aprecia tampoco muy bien en la web y es que os lo tenía que enseñar Que es lienzo Esto se quita, esto es protección que tienen todos y se queda, pues eso, el dibujo y también para colgar fácil ¡Qué maravilla!